La primera tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Sí, porque los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos sentirnos parte de algo, parte de un territorio, de una patria, de una nación, de una familia, de un proyecto de pareja. El ser humano, desde que es pequeño, si no se siente parte de una comunidad, de una colectividad, no puede construir su propia identidad. Es más, nuestra identidad, nuestra columna vertebral de la personalidad, la identidad, tiene que ver precisamente con el sentimiento de pertenencia. En la medida en la que sentimos que pertenecemos a algo, forjamos nuestra identidad. En la medida en la que nuestra identidad se consolida, nuestra autoestima también se fortalece. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que precisamente ese desarraigo a un lugar, a una tierra, a una familia, a un proyecto compartido, lo que hace es minar nuestra propia, debilitar nuestra identidad y minar nuestra propia autoestima. Entonces, claro, imagina si tienes ya una autoestima medianamente debilitada, ¿qué es lo que puede suceder? Sucede que el miedo al rechazo puede tocar precisamente esa tecla. Puede hacerte sentir que no eres parte de algo y eso hacerte venir abajo, ¿no? Sin embargo, hay muchas veces personas que no se dan cuenta de lo positivo que puede ser que te rechacen de un lugar, de una comunidad y que puedas emprender un nuevo proyecto y sentirte parte de algo donde te sientas mejor aceptado. A veces, de hecho, el rechazo puede ser no solo la puerta de salida, sino la catapulta, lo que te proyecta hacia unos nuevos escenarios, nuevos entornos donde puedes encontrarte mejor. Así que no le temas al rechazo, no le temas a esa eventualidad de no sentirte parte de algo, de mermar tu sentimiento de pertenencia, porque a lo mejor tú no perteneces a ese lugar. Tienes mejores lugares que te van a o van a poderte acoger, ¿eh? Donde van a poderte acoger mejor y que donde puedes sentirte parte más importante incluso. El segundo elemento, ¿eh? La segunda causa tiene que ver con la crisis reputacional. Está muy asociada al sentimiento de pertenencia, porque en la medida en la que pertenecemos a un lugar, ¿qué es lo que pasa? Pasa que los demás se hacen una idea acerca de nosotros, y nosotros queremos proyectar una idea acerca del rol social que tenemos, del estatus... En definitiva, queremos transmitir una imagen acerca de nosotros mismos y queremos que la percepción que tienen los demás sea fiel a esa imagen que nos gustaría proyectar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces exponiéndonos demasiado, ¿qué es lo que provocamos? Que los demás cambien esa idea que tengan de nosotros. Pero te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué tiene que ser a peor? ¿Acaso no puede ser a mejor? Tal vez con esta pregunta puedas superar precisamente esta causa de miedo al rechazo. Y vamos ahora a la tercera causa de miedo al rechazo, que tiene que ver con la pérdida de bienes materiales asociados a ese rechazo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que muchas veces el hecho de que ocupemos un lugar dentro de un ambiente social también esté asociado, valga la redundancia, a toda una serie de condiciones, ventajas y privilegios. Y que la eventualidad de experimentar el rechazo no lleve directamente a la posibilidad de perder algunos recursos o simplemente tiempo o recursos, bienes materiales, precisamente como efecto de ese rechazo. Y la cuarta, estamos en la cuarta causa de miedo al rechazo, es el temor a desmentir convencimientos adquiridos y muy arraigados. Sí, muchas veces crecemos en base, bueno, muchas veces no, todos crecemos en base a una columna vertebral de principios, ¿no? De creencias y valores. En la medida en la que esos principios y creencias y valores estén arraigados, ¿no? En nuestra vida y hemos hecho girar nuestra vida alrededor de ellos, estamos menos dispuestos a ponerlos en discusión. Primero, porque tenemos una serie de evidencias que nos han provocado que esos valores y creencias son válidas. Y segundo, porque ante la eventualidad de ponerlo en discusión y perder y darnos cuenta de que esas creencias y valores no son tan útiles como creíamos, ¿qué es lo que sucede? Pues nos hundimos. Nos hundimos porque nos daremos cuenta de que hemos estado creyendo en algo que no es útil durante mucho tiempo. ¿Y esto qué hace? Minar, hundir nuestra autoestima. Entonces, como mecanismo de protección de nuestra autoestima, tendemos a evitar poner en discusión nuestros principios y valores y asociarnos a personas que tienen principios y valores parecidos, ¿no? Y de eso, ¿eh? De eso, todo esto nos lleva a una conformidad, a una conformidad de rebaño, ¿eh? En la que, bueno, tendemos más bien a buscar la aprobación de los demás que a evitar, perdón, que a experimentar el rechazo. Es más, el rechazo, bueno, se consideraría dentro de este marco mental un elemento bastante negativo. Pero fíjate, muchas veces hay personas que prefieren vivir y seguir viviendo en la ceguera ideológica antes que exponerse a la eventualidad de descubrir nueva forma de hacer las cosas y entonces descubrir también oportunidades para mejorar su propia vida. Tenlo en cuenta porque a lo mejor tú podrías ser una de esas personas. Si crees que esta es la causa de tu miedo al rechazo, tal vez ha llegado la hora de poner en discusión algún principio, alguna creencia tuya, con el fin de mejorar, con el fin de buscar nuevas oportunidades, de encontrar nuevas oportunidades. Y vamos ahora a la quinta causa del miedo al rechazo, que es, no es más que el temor a haber confirmados una serie de errores o una serie de defectos que tememos tener pero que, de alguna manera, estamos tratando de ocultar. O el miedo a descubrir, incluso, defectos nuevos acerca de nosotros mismos. Todo esto hace que nuestra autoestima trate de protegerse, ¿no? Y fruto de ese intento de protección nos lleva a no exponernos, a evitar la exposición, porque precisamente esa exposición puede poner de manifiesto algunos defectos que tememos tener o que no sabemos que tenemos y que los otros, haciéndonos despejo, pueden evidenciar. No es más esto que una consecuencia de nuestra frágil autoestima, ¿vale? Importantísimo. ¿Y cómo podemos cuidar mejor esta frágil autoestima? Trabajando mejor nuestros conocimientos, teniendo muy claro cuáles son nuestros principios, nuestras creencias, aquellas creencias y valores que no queremos poner en discusión y directamente, entonces, no exponernos, pero no vivir. No vivir eso con miedo, sino vivirlo con una, como una conveniencia en pro de nuestra salud, de nuestra integridad y de nuestro bienestar. ¡Bien! ¿Qué te parece todo esto, eh? ¿Cuáles de estos cinco elementos, cuáles de estas cinco causas están más asociadas a tu miedo al rechazo? ¿Hay una sola o hay más de una? Y otra pregunta que quiero hacerte. Desde tu opinión, desde tu experiencia, ¿hay alguna causa de miedo al rechazo que yo a lo mejor no he expuesto en estas cinco? ¿Cuál de ellas? Me gustaría conocerla, me gustaría conocerla y recopilar más información más casuística acerca del miedo al rechazo. Bien, con esto estamos llegando al final de este vídeo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado, dale al like, por favor. Y, por supuesto, si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Es tu momento. Dale a la campanita para, además, recibir el aviso en el momento en el que se publique un nuevo vídeo. Y si tienes consulta que quieras hacerme, incluso consejos, ideas acerca de temáticas que quieres que aborde desde mi canal, pues hazlo. Escríbemelo en los comentarios también. Escríbeme, 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 porque en la medida en la que tú me escribas y compartes tus inquietudes, también me vas a permitir crear vídeos, precisamente, específicos para ayudarte aún mejor. Con esto hemos llegado al final y lo único que te puedo decir que te espero en el próximo vídeo, que tengas un feliz día y que, por supuesto, siempre adelante, siempre a por ello. ¡Mua!